A través de funcionarios de Gaula se logró la captura de dos personas, entre ellas una presentadora de un programa de un medio de comunicación local en Santiago de Cali. Esas personas eran solicitadas por los delitos de secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo. El Informativo 14 está presente en el lugar de la noticia con Yamit Peña. Yamit, buenas tardes. Muy buenas tardes, André Felipe y televidentes del Informativo 14. A esta hora del día los estoy saludando desde el centro de la ciudad, aquí en el comando de la Policía Metropolitana de Cali, porque hace pocos minutos se dio la captura de dos individuos aquí en la Sultana del Valle, sindicados del delito de secuestro extorsivo. Buscaban sus víctimas en lugares nocturnos de la capital del Valle del Cauca, específicamente un hecho presentado en el año 2011. Estas fueron las palabras del subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali. El Gaula de la Policía Metropolitana de Cali logra la captura de dos personas que fueron responsables de un secuestro extorsivo hacia el año del 2011. Estas personas habían participado en estos hechos y se pudo vincular a estas personas teniendo en cuenta que un testigo aparece en el mes de enero, donde da una información que conduce a la individualización y da la participación de estas dos personas que fueron puestas a disposición de autoridad competente. Estas personas habrían participado en un secuestro extorsivo donde se encargaron del seguimiento y digamos como el campaneo de las víctimas que se encontraban en una discoteca. André Felipe, televidentes del Informativo 14, de estas dos personas capturadas, una de ellas una mujer, una presentadora de un medio de comunicación local aquí en la capital del Valle del Cauca. Esta mujer cumplía un papel importante dentro de la organización porque era la intermediaria, la campanera, la que buscaba a las víctimas en estos lugares nocturnos, empresarios, ellos, personas para después, por supuesto, pedir dinero por su liberación. Estas dos personas que fueron secuestradas durante el hecho presentado en el 2011 fueron asesinadas y lanzadas al río Cauca, que aún se encuentran en la búsqueda de sus cadáveres. La persona o la presentadora que ustedes mencionan era servir de, digamos como de campanera, avisándole si en la ruta hacia el cautiverio estas personas había puestos de control y de todas maneras estar pendiente para informarle a estas personas que hicieron el secuestro. De acuerdo a la información que se tiene de la investigación, estas personas fueron asesinadas y lanzadas al río Cauca, desde el momento no se han ubicado los cuerpos. Pues Andrés Felipe, esta es toda la información que tenemos aquí desde el comando de la Policía Metropolitana de Cali. Continúe usted con más noticias en el Informativo 14.